Una noticia de última hora acaba de conmocionar a muchísimas personas y es que se ha reportado a través de las distintas redes sociales el fallecimiento de un querido y popular cantante luego de un hecho lamentable en Tumaco y es que sí, estamos hablando de Tirso Duarte, quien el día de hoy, viernes 29 de septiembre del 2003 ha dado mucho que decir en las distintas plataformas como Twitter y es que hay usuarios que comentan, por ejemplo, ha partido un timbero de verdad a todos los vecinos del oriente de Cali, en especial de su berguel querido, a su familia y amigos, mis más sinceras condolencias pero, ¿por qué están hablando de esto? e incluso, ¿por qué el alcalde de Cali tuvo que manifestarse? pues vamos a conocer rápidamente todos los detalles efectivamente, para los que no lo sepan, estamos hablando de Tirso Duarte una de las figuras más reconocidas de la timba cubana en la última década y es que el cantante había sostenido una relación permanente con Cali, Colombia donde había grabado varias de sus más recientes producciones y participó también en múltiples eventos del ámbito salsero y es que dentro de las canciones que poseía está, por ejemplo, El Ángel Negro y El Rey de la Timba pero, ¿de qué falleció? ¿cómo murió esta célebre personalidad? pues según información preliminar, Tirso Duarte falleció luego de haber tenido un paro cardiorespiratorio mientras era trasladado en ambulancia hasta Pasto pero, ¿por qué lo estaban trasladando? pues cabe mencionar que el reconocido cantante cubano había sido lamentablemente atacado en Tumaco bajo circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades aparentemente, algunas personas se habrían ido contra Tirso Duarte e incluso con objetos pulsantes lo que lo habría dejado muy grave de salud es esta una noticia muy lamentable que ha conmocionado a muchísimas personas que en paz descanse y muchísima fuerza para todos sus familiares ¿y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios recuerda darle like al video y suscribirte al canal de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti y